¡Eh! ¡Voy a ir con esos niños guays! Esta es la zona de los niños guays ¿Y qué? ¡Yo puedo estar aquí! No, porque tú no eres guay ¡Vais a pagar! Hija, vamos a pelear, pero hay que eliminar a este ¡Lo quería hacer yo! Te jodes ¡Esto es un campo de combate muy antiguo! ¡Que venga a luchar! ¡Me encantan las luchas! ¡Eh, coña! ¡Vamos a apagarle! ¡Espérame! ¡Espérame, Aiden! ¡Yo también! ¡Ay, estoy muy cansado! ¡Espérame, Aiden! ¡Espérame, Aiden! ¡Espérame, Aiden! ¡Espérame, Aiden! ¡Para, eh! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!